Bueno, esto es el estudio que estamos, vamos a ver esto, acá Pablo me estoy guiando sobre lo que estamos viendo. No estamos haciendo un estudio específico, estamos haciendo un estudio hacia devocional, que se llama, y vamos a ver, a ver qué nos dicen. Entonces, antes de dejar esta parte, que ya llegamos, pero no estudiando, vamos a ver que es en segunda el timoteo, no, en primera timoteo, no, en esta segunda. En el 2, bueno, lo que te iba diciendo es esto, en el versículo, bueno, vamos a empezar primero desde el versículo 1, pero vamos a, vamos a empezar, o sea, de, a hablar sobre, el versículo 4, pero ahora empezamos, el versículo 4 dice de que, hay una gran confusión, o sea, como está diciendo, que, bueno, utilizan las iglesias, no que están divididas las iglesias en lo que son los arminianos, y los otros son los carvinistas, y utilizan estas denominaciones, ¿no? Y bien nosotros formamos parte de la reforma, sonar que estamos a favor de los arminianos, pero, pero hay una gran discusión sobre el versículo 4, antes de empezar, en el versículo 1 vamos a hacer el 4, ¿por qué? Porque es sobre el 4, donde está con una rotina, es lo que Dios quiere que se ha salvado todos, o sea, entonces parece como que, entonces no tendría que haber un infierno, o la sangre de Cristo aparentemente falló, porque muchos están llegando al infierno, entonces yo sé que todos tienen que, Dios tiene un deseo, y si hubiera un deseo nada más, y solamente Dios tiene un deseo, entonces vemos que Dios no puede cumplir su deseo, o sea, no es poderoso, porque si hubiera insertado todo, pero vemos que muchos están llegando al infierno, y entonces, ¿qué pasa? El problema de todo esto, para interpretar las escrituras, es que no hacen un estudio bien gramatical, texto por texto, no estudian hacer bien lo que es la, por lo menos algunas reglas, ¿no? De interpretación bíblica o hermenéutica, lo que sea, o por lo menos no van a un pastor que le enseñan hasta la rotina. Por ejemplo, esta es la pasada en el versículo 1, para saber, para la poética, cuando llegamos al corte, cuando muchos decían, llegamos al corte, ah, pero acá está que viene a la casa, ok, pero ¿qué estudiamos hoy? O sea, en el versículo 1, entonces es así, dice así, solo de adoración, donde probablemente ya hemos estudiado los capítulos 1, ¿no?, pero vamos a aprovechar el 2. Y se exhorta, pues ante todo, a que te hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia por todos los hombres, ¿no? Entonces, ahí está, entonces Pablo nos exhorta, ¿a qué? A, pues ante todo, a que se hagan peticiones, oraciones, y súplicas, acciones de gracia por todos los hombres. Entonces Pablo, acá, lo que viene hablando, o sea, viene hablando de, el deseo es que se hagan oraciones por todos los hombres, ¿no? O sea, por otro lado, vamos a tener que ir un poco más rápido, porque nos nacen en el estudio es escético, como hacemos los domingos, letra por letra, un jama en el viejo, lo que dice, ¿no? Entonces, viene hablando de, de los superiores por los reyes, sería, dice, que va a estar que va a ser la presidenta, la presidenta, algo así. Y por todos, de una manera, por todos, lo que está en la vivienda, tiene que llevemos una vida tranquila, protegida, con toda actividad y dignidad. Ahora voy un poquito más para atrás, pero, y ese es bueno aceptable del anterior, nuestro Dios salvador, el cual desea que todo, otra vez lo demás, la manera que todos los hombres sean salvos y lleguen a tener conocimiento de la verdad, ¿no? Como dice todo, la palabra griega, ahora sí lo está un poquito, la palabra griega es todo, o sea, aquí dice todo tipo, o sea, la palabra griega ahí, en el griego es paz, se le dice todo. Todo, cuando dice, se le dice todo tipo, o sea, toda clase, Mateo 20 a 28, ahí vemos que esto refiere a todo el griego es de hombre, ¿no? Entonces, cuando dice, que, bueno, vamos a explicar todo por el 1 al 4, ¿no? O sea, esto es lo que pasa entre todos, se hagan petición, oración y suplicación y de gracia por todos los hombres, ¿eh? Claro, ¿qué está queriendo decir? Y el fiel le dice, en el versículo 2, por los reyes y por todo lo nuevo, la palabra todo lo nuevo que está en la vivienda tiene que llegar a una vida tranquila, curada, con toda actividad y dignidad. Y eso es bueno, se pone delante y en su casa o el método, y se me puede decir, ¿cuál le saque todo? ¿no? O sea, me sentado y llegue a la plena conocimiento de la... Esto es lo que hacemos siempre con otra, o sea, posto que nos estamos peleando, o sea, para tener conocimiento y pelear con nosotros. O sea, no, ahora, vamos a ver, ya sé, conozco. La palabra griega quiere decir, paz, o sea, pega a esa, y ahora sí vas a saber con mi conocimiento, pues esto es lo que el conocimiento emanece, está. Y Pablo mismo, o sea, también, una vez que para que yo no me salchara, y se acuerde, ¿por qué? Con el conocimiento, después revelado. Entonces, no tenemos conocimiento y Dios nos revela ciertas cosas para andar pelando. Pero sí, para que no se manifieste su palabra, y cuando podemos revisar su palabra, hagamos bien, predicando sobre el contexto de Dios. Entonces, cuando se lo recía a todos, porque muchos sacan a lamentar este texto, pero ellos con la intención es que, ah, pero Dios quiere... No, la palabra paz, o sea, que, además, sin fe, no es la paz, debe tener paz, así en el mundo. Sino, pega ese de Sergio, como un nombre, es todo tipo, toda clase. ¿De qué? De hombre. Entonces, cuando está diciendo, está diciendo esto. No está hablando de que Dios quiere que salgan todas. La persona está hablando, el versículo 1 al 4, que la inicialidad de Pablo es que debemos robar por todas las personas. Griegos, judíos, blancos, negros, ahora podemos llamarlo una aclarada más, que es una aclaración más. Entonces, cuando dice que Dios dice que salgan todos, no es como la niña que dice, ah, pero es que Dios quiere que salgan todos. La fecha es universal, es para todos. Dios es amor, todos tienen que salgan. No, la palabra, por eso igual que buscamos palabras ahí para poder entenderla. No, pero el día más fascinante es P.A. P.A. Es que dice todo, que habla de todo tipo, lengua, raza. Entonces, cuando dice, ah, pues te vas a encontrar la comunista, dice, po, a la persona. Ustedes son unos, unos, que se separan las personas porque creen, pero no, la versión original, la iglesia original, que le dice, Dios no acepte son de personas. Entonces, cuando dice todos, quiere todos. Ese fue el punto del versículo, o sea, de Dios, o sea, de Dios, o sea, ahora todo, o sea, la humanidad. No se dejamos por una, alguna pregunta o sea igual, ¿no? ¿Un versículo más? ¿Eh? Sí. Sí, el versículo 5 terminado. El versículo 5. Entonces, ya entendemos, ¿no? Ya citamos que es con Mateo 20-28, también se refiere a toda la clase de hombre, ¿no? Ya no lo manda a predicar. Bueno, en el 5, porque hay un solo Dios, también hay un solo mediador, y entre Dios y el hombre, el hombre, Cristo, Jesús. Aquí está por lo menos mi traducción, ¿no? Entonces, si es porque hay un solo Dios, también hay un solo mediador, entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo, Jesús. Creo que la Reina Valeria, no lo entiendo, parece diferente. La idea es casi la misma, no está desviado de eso, ¿no? Entonces, mediador, la palabra que hay es, o sea, mesite, un núcleo que va entre, ¿no? Mesos. Mesite, mesos, en medio, ¿no? Para conseguir la paz. O sea, este es un gran versículo. No hubiera, o sea, atacar y tirar piedra a los católicos, de nada, ¿no? Porque los evangélicos, coménicos, o sea, de la posturidad, ellos sí creen que Dios, que Jesús Cristo es fombre. Pero hay otros, como el destino esloal, católico, y creen que no. ¿Por qué? Porque ese sería un gran tema para predicar, solamente con ese versículo. Porque mucho está bueno, no es solamente, cuando me dijo un destino, no estaba predicando a paz fuera, me dice, ah, que no es el nombre de su mediador, nada más, me es costado, pero no entendía la palabra en el griego mediador. O sea, para tener un mediador, aquellos que estaban en lo que es policía, y que tienen que mediar entre las dos, tienen que tener Cristo para ser ese mediador, o sea, para ser el mediador, tenía que ser Dios mismo, hecho encarnado, y a la misma vez tiene que ser hombre, tiene que estar ambas partes, debe conocer, un mediador debe, que han tratado de paz, ¿por qué mediador? Porque están peleados, un mediador debe traer, cuando hay alguien y lleva un acuerdo, eso es un mediador, tiene un ladrón ahí ese, y quiere hacer un trato con la justicia, solamente un mediador que se intercede sobre eso, porque tiene acceso a mi pueblo. Dios era más de que lo que me ha pasado el testigo, porque era un hombre que era solamente un mediador, sino Dios mismo ha hecho carne en el hombre, pero sin pecado, mediando, ¿por qué mediando? Porque el hombre está destituido de la gloria de Dios y necesita un mediador, ¿quién es ese mediador? Como dice ahí, dice Primera de Timoteo, 2.5, nos dice que es la Virgen, nos dice como yo estaba antes en los patólicos, me arrodillaba, que es un santo, para mí es el cura, que él va a decir, para el sistema me confieso esto, usted, usted, entonces dice, sí, sí, es un mediador, y va a dar el padre y me confesé que es un mediador entre ellos. No, ahora es el segundo sacerdote del Señor Jesucristo, o sea, que intercede por nosotros como dice el hebreo, constantemente por nosotros. Entonces está hablando de él, y es mucho más que alguien que está mediando, digamos, es Dios mismo, o sea, ¿por qué? Porque es Dios mismo en cámara, puede tener una obra por lo menos predicando solamente este texto, de alguien simple, como dicen que es una género, es una fe de Dios, hecho mismo, carne, y me diga, ¿por qué está mediando? O sea, es el único mediador que tiene el hombre fuera de la salvación, los 8, 4, 12, porque, porque fuera de él no está en la, es el único que puede interceder, ¿para qué? Para que tengamos paz, Romano 5, 1, o sea, que por medio de él somos justificados, tenemos la paz para con Dios. Entonces es eso, es el mediador que está hablando, es el único que puede traer un acuerdo, no hay nada, ni santo, amado Padre, si le terminamos este devocionado que hacemos con mi esposa para, para, no lo hacemos como los mismos texto por texto, pero, si lo hacemos para entender la escritura, necesitamos tener una idea clara para que ningún viento de rutina venga y no llegue más mi esposa cuando anda caminando o algún testigo o algún tarismado que alguna vez le quiere engañar a su esposo cuando le dijeron esto, y no llega, ah, no, yo tengo esta idea que el marido me enseñó, como dice la escritura, el marido me enseñó a su mujer y yo tengo una idea, no solo que los textos, pero, no me van a enargaría, tengo una idea, ah, estás hablando de esto, y entonces ya tiene idea clara, no, no es que, no está para, acá para aprenderse los textos de memoria, sino que después de su mente pueda entender y yo también puedo entender porque no soy yo ningún maestro de idea, solamente soy un hermano como todos, solamente eso, gracias, y el hombre de Cristo, entonces, si no hay ninguna pregunta, decimos, amén, ¿no? amén, gracias, muchas gracias. ¡Gracias!